A pesar del tiempo transcurrido, no lo vemos tan lejano. Nosotros lo vivimos cotidianamente, este sentimiento, porque todos los días nos estamos juntando con nuestros compañeros, sabemos nuestras vivencias, compartimos nuestros pesares, compartimos nuestras alegrías, y como te dije, aquí solamente estamos para rendir homenaje a nuestros verdaderos héroes. Es un orgullo estar con vida, agradeciendo siempre a Dios y al haber permitido que volviéramos y dar testimonio, cosa de que nuestros caídos tengan palabra. El pueblo comprenda lo que significa Malvinas, lo que significa una causa nacional como Malvinas, única causa nacional que logró unir un pueblo, y sigue uniéndolo. Se siente contenido acá en la provincia de Tucumán por todos los tucumanos. Seguro, tenemos un gran grupo de gente, muy humano, nuestras charlas, nuestros encuentros. Podría decir que hasta convivimos más entre veteranos que con nuestra familia. Nosotros nos sentimos más contenidos entre veteranos, porque podemos hablar el mismo idioma. Entonces, por ahí nos cae una lágrima, por ahí una alegría, y sabemos de qué se trata. Muchas veces el otrazismo que nos llevó mucho tiempo, el no hablar sobre Malvinas ni con nuestra familia, podemos salir de nuestra ostra entre nosotros. Enseñando, ahora, gracias a Dios, con esta contención, como decían, podemos hablarle a la gente, podemos dar charlas a la escuela, tratando de que nuestras futuras generaciones comprendan lo que significa el amor a la patria. Bueno, Enzo, usted, ya comentaba yo, nos ha traído para compartir alguna de las cartas que su familia enviaba cuando se encontraba en conflicto allí bélico. Yo no sé si mi compañero puede mostrar aquí. Estamos viendo que los tiene dentro de una bolsita. Un poco para que se vean. Sí, sí, sí. Él, bueno, les comento, Fede, María Esther, Enzo los está escuchando, por si ustedes también desean comentarle o decirle algo. Enzo, desde mi lugar, entiendo por sus palabras, antes que nada, buen día, Federico, San Mariano, los saluda, y usted me corregirá. ¿Usted llegó a pisar el suelo de Malvinas en aquel momento, en aquella época? Yo estuve en Malvinas. Estuvimos a partir de, como explicaba, un grupo de nuestra compañía pisó en Malvinas el día 6 de abril del 82 y el otro grupo el 8 de abril. Estuvimos hasta el 20 de junio, después de la rendición 6 días, prisioneros en la zona del ex aeropuerto de Malvinas. Y Enzo, en el momento que pisaron Malvinas, que desembarcó la compañía, ¿qué sintió en dar el primer paso en esas tierras? Una emoción inmensa. Más gente como yo, jóvenes, con esa visión adolescente de lo que significaba una guerra, porque salir de la secundaria con algo de conocimiento sobre Malvinas, de la usurpación de los 150 años de usurpación por parte de los británicos, imagínate, tenemos compañeros de que no se van a leer ni a escribir, otros apenas hablaban castilla, como decían algunos, el castellano, y explicarle de que estábamos haciendo historia, que íbamos a aparecer en los libros de historia el día de mañana, no con nombre y apellido, pero somos parte de la historia. Y ese orgullo que teníamos en ese momento, con la visión, como te decía, de un adolescente, que nos creíamos, nunca íbamos a combatir, que la verdadera guerra estaba lejana, hasta chocar con la realidad.